Hola, hola, hola. Bueno, queremos mandarte un mensaje de tranquilidad. Va a haber misa online a partir de las 8 de la mañana, todos los días, a partir de mañana. La vas a poder ver en Facebook, Mar del Plata, la podés escuchar en Radio María, Mar del Plata, Valcarce. Y si no, después de la misa va a estar en YouTube. También mañana, jueves 19, va a estar el apoyo a la lucha contra el coronavirus. Argentina aplauda a favor de toda la gente, los médicos, enfermeros y auxiliares que nos están ayudando. Una frase que escribí por ahí, todo pasa, todo sigue, todo florece con fe, sigue adelante. No recibimos visitas, por supuesto, tenemos un montón de películas para ver, recitales, arte, cosas que se van compartiendo en las distintas redes sociales. Simple, no mate, no pánico, nos lavamos las manos, no estamos de vacaciones y cuidémonos entre todos, en casa, entre nosotros, a los más grandes. Por favor, la mejor vacuna está en cada acción que tenemos, quedándote en casa, cuidándonos, limpiando todo aquello que parece obvio. Hoy no es suficiente, repasar, ordenar y lo simple, lo básico es hoy lo que te queremos decir. La mejor vacuna frente al coronavirus la podemos tener en nuestras manos, la tenemos en nuestras manos. No estamos de vacaciones, no recibimos visitas, estamos en cuarentena. Esto es un mensaje de noticias desde Valcarce para vos. Hasta la próxima.